Hola a todos, aquí me expresan comentando, estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty, Modern Warfare 3 Bueno, no me ha gustado del todo la presentación, voy a repetirla si me permitís Hola a todos, aquí me expresan comentando, estamos en un nuevo gameplay Estamos una vez más en Call of Duty Es que tampoco, como decirlo, tampoco es esto lo que busco Me gustaría dar un toque de miedo, un toque de terror, como si hubiese pasado una tortura Dejadme intentarlo por última vez Hola, hola, hola Hola a todos, aquí me expresan comentando Estamos en un nuevo vídeo, en este caso es una partida Jugando en Lockdown en Modern Warfare 3 Bueno, bueno, venga, doy toda la pena, pero lo podríamos dar por válido Y es que estamos ante una película de terror Así que si te gustan esos finales felices de las películas y tal Pues me voy a despedir para vosotros, así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado comentar favoritos, nos vemos en el siguiente vídeo Y luego voy a despedirme para los valientes que os queréis seguir quedando viendo el vídeo Y es que si tuviera que hacer un símil con una película para que podáis ver lo que se nos viene encima Podríamos poner el ejemplo de que un chico conoce a una chica, ¿por qué no? Pues se enamoran, se ponen muy felices, se compran una casa juntos, se ponen a vivir ahí Pero con el tiempo resulta que la casa está embrujada y empiezan a suceder cosas paranormales Y finalmente terminan muriendo de alguna forma u otra Así pues solamente para que os hagáis una idea de lo que se nos viene encima con este gameplay Pero bueno, voy a ponernos en situación y es que lo que estáis viendo de fondo es una partida que acabo de jugar Es un gameplay después de 5 meses sin tocar el juego, 5 meses casi 6 Sí que es cierto que habéis tenido alguna que otra partida en el canal Pero ya eran gameplays que ya estaban grabados Estos de la semana pasada Y en una de estas tardes de aburrimiento máximo estaba jugando con Mr. Pirado Que luego tendrá su momento en el vídeo Pues eso, a Warfare 3 porque estábamos la verdad que bastante aburridos Y dijimos, venga, vamos a meternos, ¿por qué no? A ver si sale algo guapo La clase que estáis viendo es una que ya estaba creada pues hace 5 meses Una que ya tenía que por lo que veo es la CR 6.8 También lleva la P99 y de rachas como veis El UAV, el helicóptero y el apoyo de H6 Se había llegado a tener el apoyo H6 en la primera partida después de tanto tiempo Así que parecía que no pero digo, hostia, esto está yendo muy bien No tengo las rachas para ir a por la MOA pero es algo posible La oportunidad ya me la han dado O sea, cuando he llegado a la parte del apoyo H6 llevo una racha de 9 Ahora conforme mate este tendré la racha de 10 Así que el juego ha decidido darme la oportunidad Y sería perfecto retomar el juego después de tanto tiempo Y empezar como Dios manda, empezar con una MOA Pero ahora comienzan esos momentos paranormales que os decía antes Y es que el apoyo H6, de aquí te cometo el error de tirarlo Me digo que cometo el error porque ya sabéis que para desacarse la MOA Se hace falta hacerse todas las bajas a arma Pero bueno, decido tirarlo igualmente, me la juego, soy un tipo duro Y el problema está en cuando el apoyo H6 no mata a ninguno Y te mata justamente a por el que vas ¿Qué quiero decir? Me parece muy bien que el apoyo H6 mate a quien quiera matar Es lo que tiene que hacer Pero que no me mate justamente el que estoy intentando matar Cuando estoy intentando sacarme la MOA Ahí veis, justamente me quita la baja Que yo quería Pero bueno, yo no me vengo abajo Quiero seguir, quiero intentarlo, quiero ir a por ella Ya que el apoyo H6 no va a matar una mierda Porque no me mata una mierda Solamente esa es la baja que me quita Pues digo, venga, vamos a ir a por ella No voy a venir para abajo Vamos a intentar sacarla Y si es necesario tirar otro apoyo H6 Lo tiro Porque me la quiero sacar Y me la quiero sacar De la forma más difícil posible De momento, con este que vamos a matar ahora Pues ya tenemos una racha de 13 Realmente sería la racha de 12 Que es la que nos interesa Ya que 13 sería contando La baja que se ha hecho el apoyo de H6 Y ahora llega el momento tenso de la película Es el típico momento durante el centro de la película Que siempre te pone más tenso que lo demás Y es que no tengo balas Ni el OVP45 Ni el ACR 6.8 Me empiezo a meterme por aquí A ver si encuentro algunas balas en algún sitio Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Son sitios cerrados Siempre hay gente campeando Me extrañan mucho que no haya nadie Pero bueno Antes os comentaba que Mario estaría Tendría su momento en la película Y es que ahí lo vemos Me dice Te mato a este Y coge su arma Pero resulta que Mario muere Entonces digo Vale, me voy a esconder aquí Seguramente suba Le acuchille por la espalda Y me quedo con su arma Que tengo la suerte Que Mario reaparece allí Me lo mata Y cuando voy a ir a por el arma Cambio de host Vale, perfecto Momento para tranquilizarse Pensar bien nuestra técnica Ahí ya finalmente cojo Sub-CM901 Aparte de eso el carroñero Balas para el ACR O sea que perfecto Así que va Venga, vamos a seguir Vamos a intentar seguir matando Voy a recargar la ACR Voy a hacer todo guay Ya me dan superviviente Sobrevive durante 5 minutos seguidos Perfecto Venga, vamos a ver Por ahí había gente Todo Hostia, ¿esto qué es? Una torreta Vale, 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 vale La cosa se sigue complicando Ahora resulta que hay una torreta Estoy en la mierda Por la derecha no puedo ir Porque la torreta me mata Enfrente menos Porque si seguro que me da 100% Así que solamente que retroceder Vamos a ir por la izquierda Veo que aquí en el caso hay uno Así que solamente te pido Mario Que por favor no lo mates Venga, vamos a subir las escaleras Mario no lo ve No lo ve Vale, perfecto Pues este es para mí Ahí lo tenemos cazado Y ahora vamos a contar La racha de forma distinta Ahora no vamos a decir Cuánto nos quedan Ya que hemos pasado Hemos pasado ya en la mitad El ecuador De conseguir la MUAP Y vamos a contarlo de forma Al revés Ahora estamos a 12 No tenemos una racha de 12 Venga Mario me dice la torreta No hay problema Te la he destruido Y yo, vale, perfecto No pasa nada Me pongo aquí a hacerme cositas Cuando, uff ¿Qué pasa? Pero si la torreta se ha puesto a disparar Bueno, Mario me hace una vendida Mario me hace una vendida Que flipas Vale, ya tenemos aquí Nos quedamos ahora a 11 Me la juego He dicho que quería hacer lo difícil Pues lanzo el helicóptero Pillo el helicóptero Pillo también el arma de este buen hombre Y venga Vamos a ir a por otro más Este Perfecto Otro más Estamos ya a 10 Me destruyen el helicóptero Pues no pasa nada ¿Por qué? Porque ahora tengo el apoyo de H6 Venga, vamos a lanzarlo Y sí Lo vamos a hacer Lo más complicado posible Como he dicho Por aquí debería de haber gente En principio Por ahí veo que Hay un chaval que está disparando al compañero Vale, el compañero se mete No te preocupes ¿Quién me lo intento cargar? Eh, lo veo y Vale, bueno Este me ha dado Este me lo ha puesto difícil Pero bueno Ya estamos a 8 Estamos ya casi nada Yo en este momento La verdad es que no sabía la racha que tenía No le había estado dando ningún momento Para ver el resultado Porque sabía que si me ponía a verlo Me iba a poner en tensión Así que bueno Yo sabía que era tenso Pero no quería mirarlo Después de este triple Baja de Mr. Pirado ¿Qué pasa aquí? Sí Nos quedamos a 8 De la mueva realmente Aún quedaban bastantes Yo pensaba que estábamos a menos Porque la verdad es que ya digo No quería verlo Y a partir de ahí Solamente Son sucesos Todos negativos No hay más que ver El inicio De ya decir Vale, pues nada Me queda Decir el inicio Me refiero a esto Que no sé Ni cómo no me mata Por lo menos el LH6 Ahora sí que lo mata Muchísimas gracias Y como decía Ahora solamente me quedaba Intentar hacer una buena partida Es el único objetivo Que tenía en mente Yo ya sabía que la mueva Pues ya no se podía Evidentemente Estamos a Bueno, te damos 6.000 puntos Estamos a 1.500 Y bueno Bueno, bueno, bueno Esto ya es un show Doble cuchillada Yo ya digo Madre mía No puede ser que la vaya a cagar Solamente espero No cagarla Quiero terminar con un resultado decente Y por lo menos Una partida que me pueda servir Para comentar del vídeo Así que igualmente Voy a ponerme a tope Voy a intentar a ver Si consigo Me da tiempo a sacarme Por lo menos el helicóptero Vamos a hacer una buena racha Que estaría bastante bien Y este hombre de aquí Pues se ofrece Muchísimas gracias Ahí de nuevo tenemos el UAV Pero bueno Ahora otro de esos momentos míos ¿Qué pasa? Veo una granada ¿Y qué voy a hacer? Pues la voy a recoger Con la boca, eh Mira tú que buena idea Ahí la tenemos Y me revienta con su MP7 Y esto ya era Bueno Y esto ya era Ya ni me lo creí Aquí ya Ya era ya Venga Por favor que se termine la partida Es lo único que estaba deseando A ver si por lo menos Me consigue hacer la baja final Pero ni eso Igualmente se termina la partida Quedamos Con un resultado La verdad es que bastante bueno Después de todo el final Y de lo mal que podía haber terminado Con un 26-4 Si no recuerdo mal Aquí tenéis la baja final De un tipo que no está campeando Y nada más Espero que os haya gustado Subtítulos y comentarios favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.